¡Tonta! ¡Pues se te va! ¡Anda en la llanta! Pobladores de la Asociación de Vivienda Esperanza del Río Cumbasa construyen provisionalmente una defensa ribereña sobre el río Cumbasa en la parte baja de Tarapoto con 4.000 llantas usadas. Señalaron que las lluvias llegarán pronto y temen que el aumento del caudal del río les afecte y en vista que las autoridades hacen caso omiso a sus pedidos han decidido tomar medidas preventivas. Desde el pasado domingo iniciaron los trabajos para colocar las llantas en cuyo interior colocaron piedras para que tenga más peso y así formar como una defensa ribereña. Lucy Pinchi, dirigente de dicha asociación, señaló que la población responsable está demostrando que si quiere trabajar para proteger sus viviendas y así evitar posibles inundaciones. Acá como se ven los moradores de la esperanza del río Cumbasa, vamos a hacer una defensa acá en este lugar que se necesita una defensa para ya empezar a trabajar con 4.000 llantas. Vamos a hacer una defensa para prevenirnos de las crecientes, de los desastres, ya que las autoridades nos vienen ofreciendo ya muchísimo tiempo la defensa ribereña y por esperar a ellos, tanto hemos dejado avanzar esto, pero ahora nos hemos puesto las pilas para hacer la defensa. Como estás viendo estos moradores, estamos trabajando a base de 4.000 llantas. 4.000 llantas vamos a ocupar en la defensa ribereña que le vamos a tomar estas áreas. ¿Cuántos trabajadores o cuántos pobladores están colaborando en estas colaboraciones? Bueno, ahorita nos ha tocado el grupo trabajar hoy día. Nos hemos reemplazado, los 78 moradores nos estamos repartiendo grupal. El domingo va a trabajar todo el pueblo, de lunes a viernes estamos formando grupos. Es igual a mí, me ha tocado mi grupo hoy día y este es el grupo que estamos trabajando ahorita. Mañana va a ser otro grupo, así sucede. Pero el día domingo nos agrupamos todos, todos los moradores de La Esperanza. Refirió que las llantas serán enmalladas para evitar que la creciente se las lleve. Agradeció a empresarios que les han donado los materiales. No, aparte de eso, va a ser como una escalera y esas escaleras van a ser sentadas en cemento y luego va a ser enmalladas. Eso va a ser la defensa que estamos haciendo nosotros porque ya viene el invierno y nos tenemos que asegurar, ya que las autoridades nos vienen diciendo cada vez que son en campaña política, eso primero y te emplean la defensa, la defensa. Ya somos nueve años posicionados acá y no se ve. Entonces nosotros vamos a ser como un ejemplo acá, señor periodista. Y eso es lo que estamos trabajando. ¿Cuántos pobladores se están sumando a este proyecto? Bueno, nosotros somos 79 moradores. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Que nos hemos unido a este. ¿Aquualmente cuántas llantas ya se han recolectado? Ya son cuatro mil llantas ya, ya tenemos el presupuesto ya para las piedras, para el cemento, el único que lo que nos falta es la malla, que le vamos a enmallar. ¿De dónde están corriendo las llantas? ¿Le están donando? No, nos están donando empresarios, nos están donando personas de un buen corazón, también las piedras nos van a donar de otros lados que van a venir a poner, nos van a donar también los cementos, también ajá, ya que la municipalidad nos deja por un lado de nuestro ojo, llevan los materiales, la que la municipalidad da garantía que sacan esos carros. Pero, mira, ve, nosotros ahorita queremos ese material, tenemos que estar pidiendo como una limosna para hacer este trabajo que ya estamos empezando ya. ¿De cuándo ha iniciado el trabajo? Ya este es desde el domingo, el domingo hemos empezado a acarrear las llantas y de hoy día ya comienza el rol de los grupos que van a trabajar de lunes a sábado y día domingo general el pueblo va a trabajar. Por su parte, Betsabe Amasifén Ayachi, dirigente fundadora de dicha asociación, dijo que no podían quedarse con los brazos cruzados, se sienten amenazados y pidió apoyo a las autoridades municipales y regionales para proteger a todas las familias de este sector. Bueno, yo soy de la Esperanza de Río Cumbasa, soy iniciadora desde los primeros días que hemos estado acá y veo que el agua venía cantidad y cantidad y ahorita hemos tomado posición para poder hacerla entre nosotros como pobladores con las personas que realmente queremos ver que nos den un apoyo ellos también viendo la posibilidad que nosotros estamos haciendo porque ellos no nos están apoyando y además a mí me afecta porque yo vivo en el cantito de río, siempre cada que viene la creciente siempre llega a mi casa y eso me está preocupando. Ya viene el invierno, voy a estar llorando otra vez ahí viendo que el agua viene, por eso estoy yo también pidiendo bastante apoyo, que nos apoyen las autoridades que solamente están ahí, dicen y dicen pero no ven, no se ve que nos pueden apoyar y de esa manera todos los pobladores acá estamos trabajando así grupal, los domingos trabajamos todo el pueblo, todo el pueblo de los 75, los demás no se cuentan porque ellos no quieren apoyarnos, pero nosotros con los 75 socios de la Esperanza de Río Cumbasa estamos trabajando. ¿Y cómo están haciendo para recoger las llantas? Las llantas hay que pagamos, también pagamos a la movilidad que nos traigan de lo que nos está donando el... ¿Tumbafulca? Este es Tumbafulca, reucachos. Él nos está donando esas llantas y nosotros tenemos que nos apoyan, otros nos apoyan, así trayendo en la movilidad, a veces pagamos, a veces nos traen cuando tienen esa voluntad de traernos. ¡Gracias!